Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo en las noticias más resaltantes. Comenzamos. Señores magistrados, culminamos señalando que también el auto de vista que está siendo cuestionado ha emitido un pronunciamiento debidamente motivado respecto a lo que ha sido impugnado por la parte ahora beneficiario. En todo caso, en mérito de ello, nosotros señalamos que no existe una afectación al derecho a la motivación de resoluciones judiciales, que es lo que ha sido invocado en la demanda. En mérito de ello, solicitamos que se declare improcedente la demanda. Muchas gracias. Antes de la réplica, nos han dicho que se ha podido conectar el señor Pedro Castillo y quiere hacer un informe sobre hechos, si podría. Sí, Presidenta. Señor magistrado, se ha conectado virtualmente desde el establecimiento penitenciario Barbadío, el señor José Pedro Castillo Terrones. Señor Castillo, puede informar. ¿Me permite la réplica? Hemos quedado que primero, él está esperando, es más difícil que lo hagan las conexiones. Después que hable el señor Castillo, cinco minutos, usted podrá informar y después viene la réplica. Muchas gracias. Escuchamos, señor Castillo. Gracias. Gracias. Buenos días. Señor Tribunal, buenos días. Muchas gracias por cederme el espacio. Señora Presidenta. Quisiera agradecer a Dios por cederme el espacio. Luego debo manifestarle que, constitucionalmente, el artículo 117 de la Constitución establece que al Presidente de la República solamente se le puede destituir por cerrar el Congreso, por no convocar elecciones, por salir fuera del país sin permiso del Congreso y por traición a la patria, no por otras cosas. Estoy frente a la máxima instancia de la interpretación de la Constitución política del país. El Perú y el mundo saben, como se rigen al interior de cada país, su institucionalidad. He sido elegido como Presidente de la República y estando en ejercicio, en pleno ejercicio de mis funciones, he sido detenido arbitrariamente, he sido conducido a la prefectura y luego a una carceleta. Hoy estoy en el penal de Barbadillo resistiendo, en todo caso, un abuso de autoridad, toda vez de que no se ha respetado un debido proceso. Yo nunca tuve una notificación para ser detenido. Se me acusa de haber cometido un delito y mi detención, según las autoridades, ha sido en plaganza. Se supone que para cometer una plaganza es anteriormente haber cometido un delito. Yo nunca cometí un delito. El artículo 346 del Código Penal dice que quien comete rebelión primero tiene que hacer uso de las armas. Bueno, eso lo estamos viendo en el ámbito penal. Pero constitucionalmente corresponde a esta magistrada, a esta magna instancia, que se le explique al país si he cometido lo que la Constitución prohíbe. El artículo 117. Nunca en el Congreso de la República se presentó una moción de balancía. No hubo una acusación constitucional. Fue detenido arbitrariamente. No se respetó el debido proceso. No se me dieron mi derecho a la defensa. Constitucionalmente, me gustaría que este tribunal se ratifique diciendo de que los presidentes de la República, bajo la inmunidad presidencial, no pueden ser acusados, detenidos, arbitrariamente, cuando se contrarice el otro artículo de la Constitución. Anteriormente estuve en una audiencia, por el caso que ya se ha venido dando. Yo quisiera agradecer la buena voluntad de muchos abogados, amigos, paisanos, que están del lado de la verdad, como lo estoy ahora. Sigo siendo presidente constitucional de la República. Señores magistrados, señora presidenta, Ratifico, en todo caso, lo que sustente el día de hoy mi defensa. Y solamente quiero trasladar a este malo tribunal el sentir del pueblo peruano. Cada ciudadano, cada joven, cada rincón del país, el ciudadano más humilde, el de la calle, sabe el abuso que se ha cometido conmigo, con el presidente que ha elegido. Está claro y está entendido de que hay una intención de querer alargar todo un proceso en contra de la verdad. ¿Para qué? Para acelerarla y, en todo caso, sentenciarme, contradiciendo la verdad. Si es así, ¿por qué no se acelera? Autoridades que cuando se ha pedido o se ha pedido en mi prisión, se me han alargado 18 más meses de mi prisión preventiva sin ningún sustento. Todos mis co-acusados están libres y están dentro del país. Las personas que de alguna u otra forma se han ocurrido en mi proceso no se han mudado. Yo tampoco pretendí jugarme. Solamente estaba conduciéndome a la Embajada de México para poner a buen recaudo a mi familia. Y estaba yendo en el cojo presidencial y sin ningún armamento. Quien tomaron las armas para mi detención fue los que me detuvieron. Quien tomaron las armas para cometer abuso de autoridad y rebelión en todo caso fueron las personas que hasta el día de hoy no encuentran justicia. Señora magistrada, señor dignos magistrados del Tribunal Constitucional, sé que la verdad nos hará libres. Estoy esperando una razón justa, un veredicto por la finalidad de que si es que acá hay una intención política de tenerme siempre acá, creo que estoy más que seguro agotada la vía interna. Las instancias internacionales, las instancias supranacionales, estoy seguro que no dara la razón. Muy bien, señor Castillo. Necesito agradecer el agradecimiento por este espacio y espero que se haga lo correcto. Muchas gracias. De acuerdo, señor Castillo. Procede ahora los abogados a cerrar. Bien, señora presidenta, señora magistrada. Indudablemente con el espacio que se me había otorgado de cinco minutos, yo manifesté en el introductorio... Perdón, son tres minutos ahora para la... Muchas gracias. Manifesté en el introductorio que... Bueno, disculpenme. Manifesté en el introductorio que al margen de los agravios expuestos en la demanda se considere al momento de la calificación ¿no? Y que se tome en cuenta ahora lo que estoy informando oralmente. Porque eso ya lo ha visto en el expediente que yo le he señalado. En principio a lo que dice mi contraparte en este caso la Procuraduría. Evidentemente estamos... Hemos demandado no 80 páginas sino 12 o 15 más que nada. No es 80 páginas. Segundo es que este... La demanda está referida indudablemente al agotamiento este... en el proceso judicial ordinario porque ha cumplido con las dos instancias de la Constitución y se trata a la motivación de resoluciones judiciales que indudablemente también se entiende como afectación del debido proceso. Quiero aprovechar estos minutos y quiero aprovechar para dar lectura para poder entender lo que yo había expresado sobre el fondo de la rebelión. pues como mismo hemos podido escuchar son seis hechos la reorganización del Poder Judicial el cierre del Congreso y otros y otros seis hechos los manifestados a convención de parte relevo de prueba. Díganme usted ¿el delito de regresión comprende esos seis hechos? Yo considero que no. Tal vez los magistrados nos darán la respuesta en el momento del fallo podría ser viable esto como digo yo entiendo que al no haber hecho eso vulnera el deber de motivación porque existe una variabilidad de hechos donde no han sido tipificados adecuadamente cada uno de estos hechos entonces la rebelión de conductas de hechos relacionados con el mensaje no se puedan determinadamente determinados y tipificados no solo que más o menos se lo podían revelar entonces como no se hace una precisión sobre los hechos que el presidente de la república puede hacer susunido en el delito de rebelión porque habla de ser el congreso y otras cosas como es evidente que dicho mensaje en el 512 efectúa la jurisdicción ordinaria el mensaje de todo ello pues las demandas conforme a las condiciones de hechos se efectúa de forma indeterminada sin precisar con meridiana prolegidad y conductas vedadas con el precepto penal de cuya expresión puede constituir un acto dirigido a someter a la república a una dictadura por parte del poder judicial entonces eso yo quisiera que se pronuncie este colegiado porque ya lo tengo entendido que no puede un presidente de la república ser sometido a un delito común como este como este de rebelión y en todo caso cuáles serían las consecuencias de estos seis hechos que podían haber determinado calificando y podían haber sucedido este como consecuencia de estas imputaciones termino con esto para dos mayores la reorganización del poder judicial en el mensaje de la nación el señor presidente habría tomado las armas o existen elementos constitutivos como para que él en el mensaje haya señalado y tenga como consecuencia llegar a ese objetivo no existe ningún elemento de convicción como reglita el mismo distinto no existe ningún elemento sobre estos seis hechos muchas gracias señora presidenta cuatro minutos muchas gracias señora presidenta señores magistrados bueno es importante para nosotros resaltar hacer referencia ha referido la parte demandante a que el señor beneficiario expresidente habría sido detenido de manera arbitraria y que por la calidad de presidente sea actuado de manera irregular no sea respetado al derecho al debido proceso señores magistrados lo que ha sido considerado en la resolución de primera instancia así como en la resolución que la confirma es que como hechos antecedentes después de que el día 7 de diciembre dé el mensaje a la nación y que se haya sido transmitido por los diferentes medios de comunicación el congreso tomó la decisión de vacar al expresidente bueno ahora expresidente y es después de que ha sido vacado que ha sido intervenido por la policía y se ha considerado que ha sido en la comisión de delitos en fragancia y esto ha sido considerado analizado y motivado por los señores jueces que están siendo ahora demandados queremos precisar ello ahora señores magistrados también queremos resaltar lo que se ha sido cuestionado por el colega de la defensa está cuestionando que en todo caso no se habría cometido el delito de rebelión que es el delito que es imputado a la hora beneficiario considera que no existen elementos de convicción que den cuenta o que pongan en evidencia cuál es el levantamiento en armas cuestionan ellos señores magistrados esto también ha sido y se ha emitido pronunciamiento al respecto en la resolución de primera instancia así como en la resolución de segunda instancia de la resolución de primera instancia solicitamos remitirnos al considerando veintidós punto tres en el considerando veintidós punto tres punto uno se hace referencia se hace el análisis del acta fiscal de fecha siete de diciembre de dos mil veintidós en el que se transcribe el mensaje a la nación ha sido un mensaje largo pero de este acta que es lo que resalta el señor juez de primera instancia que el ahora beneficiario expresidente señaló tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción disolver temporalmente el congreso de la república e instaurar el gobierno de emergencia excepcional se declara la reorganización del sistema nacional de justicia poder judicial y ministerio público junta nacional de justicia y tribunal constitucional y del análisis de este elemento de convicción lo que concluyen es este elemento de convicción sustenta la imputación en relación a que el mensaje de la nación del entonces presidente de la república José Pedro Castillo Terrones fue el inicio de la puesta en marcha del plan orientado al alzamiento en armas como consecuencia del plegante atentado contra los poderes del estado y otros organismos autónomos así como contra el orden constitucional entonces si se ha hecho el análisis señoras magistrados conjunto de los elementos de convicción y se ha emitido un pronunciamiento respecto al delito de rebelión que continúa siendo cuestionado resaltamos también que en todo momento tanto en la demanda como en la presente audiencia se señala que no existe una tipificación adecuada están cuestionando en todo caso señores magistrados que los hechos no se sumirían no se sumirían a los tipos penales imputados al respecto señores magistrados existe constante jurisprudencia del distinguido tribunal constitucional en el cual se ha señalado que estos son cuestionamientos infraconstitucionales por ello reiteramos nuestra solicitud de que se aclare un procedente pregunto al magistrado si quieren hacer alguna pregunta y bueno el magistrado Gustavo Gutiérrez muchas gracias presidente bueno en este caso ya lo hemos visto en otra oportunidad también pero ciertamente creo que es importante e interesante analizar alguna cosa porque en esta audiencia también vamos a ver algunos hechos ligados a la figura del presidente de la república y el presidente de la república como institución tiene un estatus especial sea quien sea y sea quien fuere la pregunta es que aquí tenemos un acto judicial y fiscal que realmente la gran interrogante para mí es si ha tomado en cuenta eso que en el acto que se le imputa estamos hablando de un presidente de la república que tiene prerrogativas prerrogativas que se tienen que respetar porque eso significa democracia sea quien fuere el que está en el cargo sea presidente de la república se le respetó precisamente que los actos que se le imputan se realizan dentro del que se hizo su cargo para poder iniciarle un proceso final y mandarlo a prisión pues la primera pregunta que le haría es en la resolución judicial que dispone la prisión preventiva se analizó la calificación del delito y la justificación de la prisión tomando en cuenta las prerrogativas que tiene como presidente de la república señor magistrado efectivamente en la resolución de primera instancia que declara fundada la prisión preventiva si se hace el análisis de la calidad de presidente que tenía a la hora beneficiario así en los antecedentes en el punto número 11 se hace el análisis y se hace referencia que con fecha 12 de diciembre del año 2022 se publicó en el diario oficial en peruano la resolución del congreso 22 2022 y demás numerales mediante el cual el congreso levanta la prerrogativa de antejuicio político del ciudadano José Pedro Castillo Terrones por la comisión flagrante de los delitos y declara ver lugar a la formación de causa penal la cual resolvió levantar la prerrogativa de antejuicio político señores magistrados es en mérito se hace el análisis y obviamente se tiene en cuenta que el congreso también conforme a sus competencias conforme a sus facultades ha tomado la decisión de levantar esta prerrogativa procuradora eso usted sabe que se hizo después de la detención efectivamente se realiza el 12 de diciembre al momento de la detención está deteniendo la fiscalía y la policía a un presidente de la república se hizo algún análisis sobre ese hecho del momento de la detención el análisis y lo que se hace en la motivación de la resolución de primera instancia se describe lo que ocupa bueno lo del 7 de diciembre los hechos que realiza el ahora beneficiario en su calidad de presidente la decisión inmediata que tomó el congreso de realizar la vacancia del presidente y la comunicación de la fiscal y la decisión de intervenirlo por la comisión de delito en fragancia señor magistrado y también es importante señalar que el aspecto respecto al cual usted hace la pregunta si se consideró o no que no se había hecho un debido procedimiento respecto a levantar la prerrogativa ese aspecto señor magistrado no ha sido cuestionado no ha sido señalado en la apelación que se presentó contra la resolución del presidente bueno estamos en un proceso de aviacorpus y podemos analizar el tema como se ha hecho en otro caso el caso Bedoya de Vivanco inclusive donde se analiza precisamente los presupuestos para detención preventiva en este caso le estoy preguntando un tema puntual si es que al momento de la detención cuando el juez motiva y razona no evalúa desde una perspectiva de un presidente de la república con prerrogativas que la detención es justificada constitucionalmente hablando no solo penalmente hablando ya me dio su punto de vista usted el segundo punto el segundo elemento que voy a preguntar es referido a los delitos ¿no? por ejemplo el delito de rebelión que usted ha señalado correctamente conspiración que no tiene grado de tentativa rebelión en este caso la estructura típica y cuando se hace un auto de apertorio entiendo que cuando se inicia un proceso penal tiene que haber una proyección de una cierta copulación de los elementos del tipo penal la pregunta es un juez penal en un auto apertorio de instrucción no es una sentencia no es una sentencia no es una suprema en un auto apertorio de instrucción puede extender el tipo y decir bueno un papel en un mensaje también es un arma porque de lo que yo leo del delito de rebelión dice el que se alza en armas en qué momento de toda esta etapa desde el momento en que lee un papel y es detenido en qué momento interviene el elemento arma en esta figura para hacer una rebelión o si es que se considera el papel como un arma y si es que un juez al momento de calificar de iniciar un proceso y más aún una prisión preventiva y hasta acá este resumen informativo como siempre te invitamos a que te suscribas al canal actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte recuerda que la información es poder de antemano muchas gracias por tu atención y serás una próxima oportunidad hasta pronto ¡Gracias!